continuando con la serie de tutoriales con respecto a optimización de sitios webs ahora te voy a mostrar cómo configurar el plugin que te mostré que es el mejorcito de todos que se llama nitropack a este plugin de verdad de verdad me dejó asombrado como optimiza el sitio web entonces básicamente te voy a dejar ahí el link abajo en la descripción del vídeo vienes acá a la página principal y vamos a crear una cuenta dando clic aquí en get started vamos a elegir el paquete gratuito el paquete gratuito aquí están los precios me imagino que la mayoría vamos a utilizar la versión gratuita es para un website y tiene 5 mil vistas por mes es lo que ellos nos dan y luego ya empiezan a cobrar por 50 mil vistas por mes yo me imagino que es donde ellos empiezan a hacer su dinero me gusta el modelo porque más bien nos están dejando a los que no estamos quizás haciendo cierta cantidad de dinero de nuestros sitios webs nos están dejando la versión gratis y ya cuando una persona tiene suficiente tráfico para monetizar el sitio entonces ya empiezan a cobrar perfectamente bien entendido el modelo también en la versión gratuita por acá dice que va a haber una etiqueta en la parte de abajo hasta la parte de abajo del footer que va a decir nitro pack pero aquí es donde vamos a empezar empezar gratis iniciar aquí hay que poner todos los datos clic en el teléfono requerido listo entonces ahora vamos a ir al dashboard y básicamente aquí es donde van a estar nuestros sitios webs puedo tener varios sitios webs por supuesto porque aquí yo puedo elegir qué plan estoy utilizando por ejemplo en este que es el primero que registré crear mi primer sitio web puntocom voy a utilizar el plan gratuito y ahora voy a conectarme hacia el sitio web acá es donde aparece el site id y la clave secreta estos dos nos van a servir para poder activar el plugin en nuestro sitio entonces el próximo paso sería venir a mi sitio voy a desactivar lightspeed y ahora voy a agregar nitro pack así junto es este de acá a instalar ahora activar ir a los a la configuración conectar hacia nitro pack automáticamente detectó porque tengo iniciada la sesión en nitro pack si no te detecta puedes ingresar los datos manuales y cuando ingrese los datos manuales te va a pedir básicamente esta configuración que la puedes encontrar bajo el conector este te va a pedir el site id y el site secret la clave esa secreta ok entonces ya con eso ya tengo activado el plugin fíjate pues aquí va aquí donde hacemos la configuración aquí donde dice modo de optimización básicamente lo que lo que yo hice fue activar de una vez este que dice el ludicrous y nada se me estropeó entonces esto es como quien dice nivel 1 nivel 3 nivel 5 nivel 9 nivel 10 verdad entonces si activando la versión ludicrous se te arruina algo entonces tienes que venir acá atrás y activar una anterior y una anterior hasta que todo te esté funcionando de buena manera también la otra opción que tiene nitro pack es esto de que dice el cache warm up resulta que el cache el cache se genera cuando una persona visita tu sitio web bueno esto de cache warm up es para forzar al plugin para que haga todo todo el cache necesario de todo el sitio para que cuando hagamos nuestros testings nos de las lecturas reales entonces voy a activar esto esto va a tomar un tiempo ok aquí dice activando el cache warm up va a utilizar 28 optimizaciones en 28 páginas desea continuar si ok ya se está optimizando y también le voy a decir que comprima el código HTML y para antes antes de empezar a hacer mis pruebas la página principal la homepage tiene que haber sido optimizada entonces eso lo puedo ver yo acá en el dashboard y me parece que acá donde dice optimizaciones ahí está entonces aquí están las que están pendientes aquí están las que ya están optimizadas entonces voy a esperar hasta que todo esté optimizado miren la página principal la homepage ya está optimizada ok entonces voy a esperar le voy a dar tiempo a que esto finalice para que todo esté optimizado para empezar a hacer las pruebas para que pueda puedan ver la diferencia ya que tenemos el sitio optimizado el cache warm up aquí puedo ver que ya optimizó la página home no pudo optimizar tres no sé por qué no tengo idea pero lo que se hace en estos casos es de que se filtran por los no optimizados se borran cada uno de ellos y eventualmente lo llega a optimizar básicamente lo estoy borrando para que intente volver a optimizar los el sistema pero básicamente lo que yo necesito es este mi cuenta tampoco está optimizado lo voy a borrar ok cuatro pendientes el que yo necesito es este de acá estos dos y si puedes darte cuenta acá hay a la par del basurero arriba del basurero hay un reloj ese es un acceso directo quiero ver si hago esto más pequeño si lo hago si lo hago más pequeño se pone a la par hay un reloj que nos lleva a a el page speed insights que es lo que hemos estado utilizando es esto de acá verdad ok entonces la mejor lectura que tuvimos con light speed cache fue 62 en móvil y 85 en desktop ahora cabe mencionar que estos números todavía los puedo mejorar un poco con light speed porque estoy viendo que todavía me sigue diciendo esta sugerencia de preload preload key request light speed no tiene donde meter estos preload requests que vienen siendo estos links de acá, WP Rocket si lo tiene, SG Optimizer si lo tiene y light speed no lo tiene entonces mejorando esto puedo mejorar un poco los números y también me sigue diciendo que no estoy sirviendo imágenes de última generación me parece raro esto porque yo ya cambié las imágenes de hecho si me vengo acá perdón si me vengo acá por ejemplo y le doy clic derecho a esta imagen abrir imagen en pestaña nueva miren ya está sirviendo ciertas imágenes ya las está sirviendo como web y no sé por qué todavía me sigue sirviendo esta y esta otra como jpg pero no importa eso no le voy a poner atención ahorita la cosa es de que acá ya puedo ver cómo luce esta página optimizada con nitro pack esta sería la versión móvil esto está magnífico magnífico qué gran diferencia a verde este número es algo de vanidad pero lo que más me interesa es esto de acá 3.2 en móvil 0.5 en desktop veamos en móvil 1.1 fantástico y cambiaron a verde la otra cosa hay que chequear que el sitio no se haya roto porque si se estropeó todo pues de nada de nada sirve verdad no todo bien perfecto perfecto a ver pongamos esto en incógnito excelente casi instantáneo y ahí pude ver un poco de lo de lazy load acá cuando cuando se estaba cargando cuando esto se cargó de forma instantánea cuando le hice scroll estas tres imágenes tardaron un poquito en cargarse verdad porque eso es eso es lo de lazy load abrir imagen nuevo sigue cargando jpg no importa no importa por el momento no importa todo está bien excelente fantástico ahora veamos qué barbaridad esto sí quien sea que haya construido este plugin ellos sí saben exactamente cómo cómo impresionar y cómo tomarse la tarea de eliminar todas las sugerencias que le salen a uno que hay veces que yo no sé qué son esas sugerencias increíble increíble me gusta me gusta me gusta a ver probemos gtmetrics y vamos a analizar si page speed insights salió ese marcador gtmetrics tiene que salir 100 y gtmetrics siempre ha sido más un poquito más suelto que page speed insights cerca 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 98 99 que más podemos pedir ok puedo puedo reducir el tamaño de las imágenes de hecho de hecho yo creo que estas imágenes de acá bueno este es un sitio de prueba es la sugerencia que les quiero dar es de que si estas imágenes si esta no fuese una galería si no les interesa que esta imagen salga en grande se pueden convertir estas imágenes a un tamaño de 470 píxeles de ancho subirlas así de 470 píxeles de ancho y listo ha acabado el problema de ok esta sugerencia queda aquí esto tiene que ver con elementor esto tiene que ver miren ya ok ya entendí también por qué nitropack es tan eficiente nitropack automáticamente me activo un CDN content delivery network ok esto está siendo servido desde el CDN de nitropack por eso es de que en la cuenta gratuita dan 5000 visitas gratuitas ya después de 5000 uno tiene que empezar a pagar para cuánto va a alcanzar 5000 no sé no tengo idea quiero ver si nos aparece algo que nos des información dashboard ok page views used dos de 5000 que son las dos veces que yo he hecho los test o quizás son las dos veces que yo he visitado aquí y le he dado a actualizar entonces posiblemente 5000 sea suficiente suficiente que pasará si me paso deja de servir el CDN y el sitio se pone un poquito lento no me importaría no me importaría estar en ese límite y al mes se vuelve a resetear y ya empieza a tener buena velocidad del sitio otra vez así que me encanta y puedes agregar más sitios aquí puedes agregar más sitios dándole clic en agregar nuevo pones la dirección de tu sitio web verdad mi primerclick.com por ejemplo y le pones la suscripción gratis le das en proceed y listo ya agregaste otro sitio web con una suscripción gratuita ok excelente me encanta esto a ver voy a hacer otro par de pruebas solo para sacar promedios y si te gusta este tipo de contenido te invito a darle clic ahí al botoncito de like de me gusta suscríbete elige la campanita y para que te lleguen notificaciones cuando pongo otro vídeo en youtube si no te gusta pues dale dos veces al botón de no te gusta funciona igual que el de me gusta pero le tienes que dar dos veces ok mira esto 100 100 100 100 0.6 excelente 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 ellos sí se encargaron de hacer 99 en móvil wow 0.3 0.5 0.6 1.2 1.7 wow excelente ahora lo voy a probar con el móvil ok ahora lo voy a probar en el móvil a ver si todo sale bien esto esto fue instantáneo completamente ahí está el batch en la calcomanía nitropack ahí lo tienes súper súper bonita la optimización que acabamos de realizar con nitropack listo es todo por hoy hasta pronto todo por hoy hasta pronto